Los símbolos, esos iconos que nos hacen visibles como pueblo, que nos emocionan cuando los lucimos o los vemos, ya sea tanto en manos propias como ajenas. Los mostramos en celebraciones, viajamos con ellos a los lugares más remotos y mostramos nuestro orgullo luciéndolos de diferentes formas. De entre los símbolos, el más poderoso es la bandera y la Icurriña es la bandera de los vascos. 120 años de historia la avalan, 120 años de vivencias, de alegrías y sufrimientos en torno a ella, también de victorias, de lucha, de persecuciones y exilio. La Icurriña, nuestra bandera, tiene ya más de un siglo. 120 años desde que naciera como una idea sobre un papel hasta convertirse, gracias a todos, en la enseña que, allá donde va, luce con orgullo todo un pueblo. ¡Azcata a su nari! ¡Azcata a su nari! ¡Azcata a su nari! LIBARÍA No les doigamos a los aportados, pero en esta ocasión, es un punto de vista que alguien está funcionando. Y que aún no se está funcionando. Es que siempre hay un tipo de simbólicos. Es un tipo de simbolesa que se está funcionando. ¿Tú crees que las banderas son necesarias? Como símbolo, sí. Como símbolo, pero no para separar a la gente. A mí no me gusta nada que separa a la gente. A mí me gusta todo que une a la gente. En ese día, Zuleno, no es una parte. ¿Cuándo se identifica a quien se ha ido a la gente? Yo soy cubano, compadre. Y le voy a decir una cosa. La bandera es muy respetada en mi país. Porque es la sangre derramada. Es la trascendencia y la tradición de los ancestros y todos los muertos, lo que hoy en día somos. Por lo tanto, debería existir un respeto a la bandera. Siempre. La icurriña es la bandera de los vascos. Nuestros colores, nuestra simbología. Conozcamos o no cuál es su historia. ¿Cuál es su nombre? Igurriña. 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 Esta aquí no indica te adan. Esta aquí noiz. Tenchate todos los arrastreles. Esta aquí. Esta aquí. Verreo maturte igual. Nosotros no están aquí. Pero esto es lo que nos ha visto. Esto es lo que nos ha visto. Lo que nos ha visto. Ah. Hoy. Hoy a la perro y usted. Hoy a la perro y usted. Hoy a la perro y usted. No hay una historia. Esta aquí no hay. Sabino ahora, no hay asmato de lo sortu delante. Igurriña. 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 Lunes, 14 de julio de 1894, 6 y media de la tarde, segundo piso del número 24 de la bilbaína calle Correo, esquina con el boulevard. Ciriaco de Iturri, antiguo oficial carlista y socio de más edad del Euskaldum Bazzuquilla, fundado por los hermanos Sabino y Luis Arana, hizo una bandera tricolor hecha de lana. Es la primera vez que la icurriña ondea en las calles de Euskal Herria. Este año se va a celebrar el momento en el que Sabino Arana inventó o creó la icurriña. Icurriña, si hacemos la traducción literal, es bandera, pero solo la utilizamos para la bandera de la comunidad. Al resto de banderas no le diríamos nunca icurriña. La icurriña fue una creación que va a hacer Sabino Arana, en la mayor parte de ocasiones se suele decir que es un prototipo, para entendernos, de la inglesa, en la que él decidió meter una serie de elementos simbólicos. La iglesia es de Maregu. La iglesia es de Maregu. La iglesia es de Maregu. Pero yo quiero… Igual artículos como la comunidad diferente, en la comunidad de bahagia. Se muestra color. Pero yo lo seguro. Claro que esa es como la gente. La iglesia es de Maregu. Esta aquí seguro. Esa es la flaca basca, es similar a la flaca britannica, a la Union Jack, diferentes colores, pero simila. ¿Y qué significan los diferentes colores? ¿Qué representan? Iragurrietenan arabera, o sea, asiera baten sortutan, o sea, atzala gorria asieran, o sea, bizkaiko ikurrina, o sea, bandera hola atzalako. Gero jarriztai hola berdea, kisberde bat, oizalako, bueno, gernikako arbola eta hori dena, eta gero jarriztai hola txurila kristautasunan. Sabino Arana atribuyó a cada uno de esos colores un significado determinado. El rojo, como símbolo de la nación vasca. El verde, la cruz de San Andrés, de las instituciones e independencia bizcaína. En memoria de la legendaria batalla de Arrigorriaga, el día de San Andrés del año 888. Y la cruz blanca latina, como símbolo de la religión cristiana, de Dios sobre todas las cosas. De esta forma, la ikurriña simbolizaba para los Arana, su lema, yangoikoa eta lagizarra. La ikurriña fue ideada por Sabino Arana junto a su hermano Luis, en los meses anteriores a su izada en Bilbao. Según contaba el propio Luis casi 40 años después, mientras ideaba las letras, el escudo y otros símbolos para la fachada de aquel centro, su hermano se le acercó y le dijo, ¿qué te parece este diseño de la bandera para Vizcaya? Luis se encargó de dibujarla y marcar los colores indicados por Sabino Arana. La ikurriña, que en un primer momento crea Sabino Arana como un elemento nacionalista, realmente, a medida que va pasando el tiempo, se va a quedar integrado como un símbolo de toda Euskadi, independientemente de las ideologías políticas. Más cuando el gobierno vasco, durante el 36, la toma también como emblema, como símbolo, en este caso de toda la comunidad. Muchas de las batallones requetes también, de hecho, la van a tomar. La oficialidad para la ikurriña no llegaría hasta tiempos de la Segunda República, y del primer Estatuto de Autonomía de Euskadi. Hasta entonces, habían pervivido en diferentes bandos las discusiones sobre cuál debería ser la bandera de Euskadi. Por fin, el 19 de octubre de 1936, la ikurriña fue declarada en seña oficial por el gobierno vasco del lendakari José Antonio Aguirre. La propuesta fue hecha por el socialista Santiago Aznar, consejero de industria de aquel primer gobierno vasco. Es entonces cuando la bandera diseñada por los Arana 40 años antes, comienza a poblar los edificios oficiales del país, solamente con una única modificación. Las cruces pasan a ser más anchas que en su diseño original, al parecer, para que se distinguieran mejor en los buques durante la guerra. La ikurriña se convierte en un símbolo habitual. Se la ve ondeando en edificios, en fiestas populares, en celebraciones y también como símbolo en ritos eclesiásticos y funerales. Música Música Música